La vida y la alegría Yo no te puedo dar nada Soy casado, así que no te hagas ilusiones Que es normal, que ya te he dicho que el niño es normal Que lo de mi padre no es hereditario Caramba, como te lo tengo que decir Una santa que se vaya y me deje tranquilo ¿No se empeñó en hacer la separación de bienes? ¡Que se vaya a sus fincas! Sí, una santa que ha dejado que conviertas el silo en un picadero ¡Mujer, no llores! ¡No le hagas caso! ¡Al carajo! ¡Vaya! Parece que a ese don Dima se le han pegado un poco las costumbres ferroviarias No sabe lo que es la puntualidad Pasan tres minutos de las doce Y tres minutos no son nada Hombre, tanto como nada ¿Usted no ha puesto alguna vez una conferencia? Oiga Por favor, es casa del señor Gil Está el señor Gil, soy Quintanilla El de las herrerías El de las herrerías Estoy con el señor de la letra que se va a retrasar un poco Por favor, quítese el chisme que no le va a entender, hombre Enseguida estamos ahí Muchísimas gracias, señor Gil, y felices Pascuas Aquí es la carretilla, con cuidado No, carretilla no Sí, sí, carretilla, carretilla Ahí, que me pisáis ¿Vas bien? No Ah, sí, es... Es que no hay camilla No, no hay ninguna Ay, Dios mío Y todo está lleno de enfermos incurables Oiga, un momento Tenemos que hablar usted y yo, ¿me oye? Yo no puedo consentir lo que están haciendo Calma, don Fidel, calma No ve que todo el mundo quiere ir Mire, no me venga con tonterías Están empujando a la gente a un terreno peligroso Muy cómodo Decir que no es muy cómodo Bueno, ¿y qué quiere que yo le haga? Que pida la canonización de Maury y doña Paquita Pero, hombre ¡No, por favor! ¿Te oyes? Qué bien se respira aquí Y detrás de esos piros las tierras secas Abandonadas Aquí hay mucho que hacer Mucho Pero al que empiece a elogiar tus virtudes Lo llevas crudo Tú te crees mi lista, ¿no? Puede Pues estarme equivocada No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes No, estoy segura de que ya sabes cuáles son Estoy en la luna No, 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 no ¡Gracias!